En entrevista, el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, anunció dos mega obras para San Luis Potosí con una inversión de 4 mil millones de pesos para una y mil millones para la otra. La primera de ellas tiene que ver con un segundo anillo periférico y con la necesidad de desahogar el tráfico en varios puntos de la zona metropolitana. Traemos todavía una obra pendiente, que todavía no estamos peleando con el INAH, que es la Alameda. Vamos a traer obras importantes, como son la creación, o bueno, estamos planteando buscando, trazando en la ciudad otro segundo anillo periférico, que sería una obra mucho muy grande. Vale más de 4 mil millones, pero bueno, traemos una obra que en verdad va a despertar mucha empatía con toda la población, sobre todo con todo el parque vehicular. La segunda de ellas dijo, será edificada sobre la carretera 57 para resolver los problemas de tráfico que se presentan en esta vialidad. Adelantó que las obras serían parecidas al segundo piso, que exista en la Ciudad de México. Traemos una obra de mil millones de pesos que vamos a hacer en este ejercicio, que son los mil millones de los que yo les he venido diciendo del ahorro que tuvimos de la nómina del capítulo mil, se va a ejecutar todo en una sola obra. Entonces, pues me gustaría mejor presentárselas ya con el proyecto terminado, pero vamos a acabar con gran parte de los problemas de la carretera 57. Mil millones que serán hechos en una sola obra antes de que concluya este primer año de gobierno. Con la edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.